Inspiración Inspiración yo les canto al compadre de mi guitarra Estos versos que dedico a una ciudad soberana Ciudad Miguel Alemán, así está escrito en la historia Antes San Pedro de Roma, lo dice su trayectoria Hermana de hace años de la ciudad romateja Su puente antiguo colgante testifica la leyenda Con el correr de los años después de su independencia Su progreso fue avanzando por su gran inteligencia Su puente internacional que ha abierto esta noche y día Turistas de ambos lados te dan la gran bienvenida Y es una gran extensión de toditos tus poblados Y toditas tus colonias que con tu gente has formado Escuelas y sucursales, centros sociales también Mueblerias y funerarias en ti se han visto nacer Pa' darle fuerza al obrero también está el sindicato Con la unión está la fuerza y así no falta el trabajo También se hizo un monumento Miguel Alemán Valdez Está frente a un boulevard y en donde termina también Para Miguel Alemán mis notas van para ti A la ciudad con futuro que es un ejemplo a seguir A la ciudad con futuro que es un ejemplo a seguir